Hablamos ahora del tenis de mesa de Norte de Santander porque cumplió destacada actuación en campeonato nacional cumplido en Medellín. El equipo femenino se quedó con la medalla de bronce. La liga de tenis de mesa de Norte de Santander tuvo medalla de bronce en el torneo nacional de mayores que se realizó en la ciudad de Medellín. El equipo ganador estaba conformado por tres deportistas de categorías diferentes. La medalla fue en equipos, fue una competencia un poco dura, pero nada, logramos con mis compañeras salir adelante y ellas dar lo mejor de sí para poder ganar. Diana Fonseca, Karen Buitriago y Lendi Rivera fueron las deportistas que lograron mostrar su talento en este campeonato que, como sabemos, es la categoría directa a Juegos Nacionales. A veces es súper difícil ganar medallas en la misma categoría de uno, entonces como que uno de verdad no aspira a ganar en las que son más grandes, entonces fue algo súper bueno. Yo no me esperaba esta medalla porque es una categoría mucho más grande que yo y pues hicimos todo lo posible por ganarla. Próximamente se realizará un campeonato en el municipio de Paipa al cual las jugadoras esperan poder asistir, mientras seguirán preparándose para los Juegos Nacionales 2019. ¡Gracias por ver el video!